Tour del apartamento en venta en zona 5, apartamento para estrellar Este es un apartamento de 111 metros cuadrados De varios niveles Entonces la cocina Aquí tienen para instalar lavador y secador así de torre Una pilita Aparte que en cada nivel, en los pasillos hay baños de servicio El edificio cuenta con un pequeño salón multiusos Tienen estos ductos de ventilación increíbles Y también un jardincito con juegos para niños Un gaseo para eventos, con cocina, etcétera Baño Y para que visitas, doble garita No quedan muchos de estos apartamentos, así que es de aprovechar Entonces vamos a empezar primero con la habitación principal Miren esta doble altura increíble, hasta podrían aprovechar de construir un mezanino Bueno, aprovecho de enseñarles el jardincito Un parqueo de visitas, jardincito con este árbol que... Creo que es el árbol que da la flor morada Su propio baño, con ducha También hay doble altura aquí en el baño, como pueden ver Segundo dormitorio, que este la verdad Podría ser un dormitorio, también podría ser un... Un estudio, pero también tiene esta doble altura increíble Una esquinita como solo para salir para fumar Sala familiar El jardín interno Entonces tercer dormitorio secundario o segunda, ahí sí que depende de cómo lo vean Clóset Y el baño que comparte Con su ducha Entonces si quieren información de este apartamento o de otros en este edificio No pueden contactarme, que la verdad es tan precioso Esta zona 5, re buena ubicación Bonito diseño, buenos acabados